No, nos vamos tristes porque estuvimos a 10 minutos de irnos con Alco. En el primer tiempo igual se notó que les fueron de igual a igual y que pudieron estar arriba en el marcador, pero también no le cobraban un penal claro a Milano. ¿Sentís que el árbitro lo había desperdiciado? Sí, yo creo que Alco se equivocó para los dos lados, pero como decís, bueno, en el primer tiempo hay un penal clarísimo a Mauro, donde no lo cobra. Y después, bueno, lo de Calvi, yo no lo veo bien, pero bueno, él dice que Pau, nosotros le queremos a él. Pero nada, que da bronca porque siempre salimos perjudicados nosotros.